Escribí tu nombre con resina Debajo de la sombra de un árbol Sobre mí caían tintas de clorofila Y yo voy a ir pensando en ti mi vida En ti mi vida, ay Dios Solito y junto a la resina y la clorofila Mi vida, mi vida Comprende que mi amor no te hace daño Mis lágrimas cayeron en la tierra seca Si miente de amor van herminando Cómo negarlo, cómo negarlo Si miente de amor van herminando Mis lágrimas cayeron en la tierra seca Si miente de amor van herminando Cómo negarlo, cómo negarlo Si miente de amor van herminando Pero yo sigo con la roca, mami Música Si miente de amor van herminando en mi corazón El destino de los hombres no se puede predecir Pero ser contigo, mami Y decirme a mí Si miente de amor van herminando en mi corazón Cuánto yo daría por tenerte a mi lado Y amarte, besarte sin hacerte daño Si miente de amor, locura y pasión Van herminando en mi corazón Solito, solito Sin ti, no se ayúlame, Gigi Si miente de amor, locura y pasión Van herminando en mi corazón Música Pero la vida es una comida Música 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 Si miente de amor, locura y pasión Van herminando en mi corazón Escribí tu nombre con resina Debajo de la sombra de un árbol Si miente de amor, locura y pasión Van herminando en mi corazón Si miente de amor, locura y pasión Van herminando en mi tum, 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 tum Si miente de amor, locura y pasión Van herminando en mi corazón Mi vida, mi vida Mi vida, comprende que mi amor no te hace daño Si miente de amor, locura y pasión Van herminando en mi corazón Música Si te decides Mi modo Mi modo Música 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 Música